La residencial San Antonio de San Antonio del Monte en Sonzonate fue afectada por inundaciones a raíz de la tormenta registrada ayer. Tanto las viviendas como los vehículos fueron afectados. En horas de la noche, en la colonia Málaga de esta capital, los cuerpos de socorro activaron las alarmas y monitorearon el río Arenal, que amenazó con salirse de su cauce. Siempre nos mantenemos pendientes cada vez que tenemos lluvia y estamos monitoreando constantemente. Más que todo cuando tenemos lluvia es en Santa Tecla que tenemos problemas nosotros acá por la acumulación de agua. Los habitantes se mantienen en alerta cada vez que llueve, ya que esta zona es considerada de alto riesgo. Cada tormenta representa un peligro. La zona de riesgo cuando llueve más de dos horas, más de dos horas consecutivas, esto ya posiblemente allá arriba se haga un desbordamiento y aquí salga lo peor. Para este día se esperan tormentas dispersas de moderada fuerte intensidad durante la tarde y noche. De hecho, Protección Civil emitió un aviso para todo el país. Y recuerda, si ya venciste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Gracias. Gracias. Gracias.